Hola, mi nombre es Carla Alonso, soy licenciada en Comunicación. Voy a ser la conferencista del tema Estrategias de Comunicación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Participaré en el Congreso Universitario de la Universidad de Ciencias Comerciales 100% virtual los días 29 y 30 de octubre. Los invitamos a que estén pendientes de las diversas conferencias que se van a impartir con especialistas nacionales e internacionales. ¡Los esperamos!